El Parque Sur realmente consiste en un predio con varias hectáreas donde suele realizarse distintas disciplinas deportivas, se llevan adelante también varios eventos artísticos, culturales, es un lugar también para esparcimiento, se realizan actividades recreativas, realmente para nosotros es un logro muy importante porque el municipio para seguir afianzándose con el crecimiento y el desarrollo necesitaba un lugar como este y bueno, gracias a Dios en anteriores gestiones de la renovación hemos podido contar. Bueno, ahí vemos el lago, que tiene mucha actividad y se ve la ruta 14 cuando uno transita por aquí. Sí, la verdad que sí, realmente durante el fin de semana la mayor cantidad de personas se hacen presentes, tenemos una especie de pesquipague, también los barquitos que se suelen alquilar por hora y de a poco vamos implementando nuevas cosas dentro de lo que es el predio del Parque Sur y bueno, ahora un anhelo que dentro de muy poco vamos a poder concretar que son las aguas termales. Bueno, esto va a cambiar la historia de 2 de mayo, ustedes son conscientes de lo que significa turísticamente, ¿no? Vamos a ver toda la región inclusive con las aguas termales. Realmente sí, nosotros estamos muy contentos porque hace 12 años 2 de mayo comenzó a crecer de una manera muy importante a desarrollarse en todas las áreas y esto está a la vista de todos y bueno, nos pone muy contentos y también para redoblar el compromiso de seguir trabajando por cada uno de los sectores de nuestro municipio. Gracias. 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 Gracias.